Montemaría presenta La pareja es en uno, en el otro, de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Oye hermano, busca a Cristo, Él es Él que da la vida ¿Qué tal, qué tal, cómo están todos ustedes? Pues ahora nos ponemos a la par con sus mercedes Para darle esta gloria a nuestro Padre Dios Ay, 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 pues Madre Edmín te saludo en este día 11 Lunes 11, día de San Bernabé, vive el amor Y también saludamos a María Chávez, que cumpleaños Manuel Sánchez, Elia Celis, Doña Elia Celis ¿Sí te acuerdas de Doña Elia Celis? Y que cuando fuimos al primer evento de mariachi ahí en donde va a ser la catedral Y se soltó a bailar así, bien, bien Está muy malita, pero les felicitamos Gracias Melchor, felicidades Pati y Teresita por sus intensidades Muchas felicidades Y acompañamos en duelo a don Patricio Patricio y por aquí que un vecino Dicen, padre, que él muy seguido No me acuerdo de él, pero bueno David Ponciano Heredia De la 3 de octubre que murió Creo que de muerte natural Y bueno, pues ya tenemos Celia Ortega Y mañana, bueno, pues las exequias aquí en Montemaría Tanto de doña Celia, Celia Ortega Esposa de don Patricio De así que le sufrió el viejito, ¿verdad? Y este, de David Ponciano Pero sean puntuales porque yo voy entendido como bandido Madrecita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos en la radio También vamos a saludar a nuestros hermanos en Turquía Holanda, también nuestros hermanos en Perú Costa Rica, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Se pueden comunicar con nosotros Estados Unidos 011-52664-689-7390-91-92 También pueden marcar desde Estados Unidos Al 011-52664-689-7390-91-92 A Casitas Sagrados Corazones 619-420-1538 Y así, les damos la bienvenida En su programa de Familia en Familia Saludamos también a los negritos Sammy Allá atrás de la vitrina ¿Cómo estás, negrito Sammy? Ya se imagina, nomás levanta la mano Y ya es el saludo de negrito Sammy Y bien, 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 pues Día de San Bartolomé ¿Quién es este apóstol? Muy importante su trabajo No es el directo Pero sí es el que introduce A un superapóstol que es a Pablo Pero vamos a escuchar Después de ponernos a la par Con el beato Carlos de Foucault Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra De vida eterna Abre mis oídos Quiero oír como tú Abre mis oídos Ayúdame Dios Y vamos a compartir la lectura Del día de hoy Que es el libro De los hechos de los apóstoles En aquellos días Fueron muchos Los que se convirtieron Y abrazaron la fe Cuando llegaron Estas noticias A la comunidad cristiana De Jerusalén Bernabé fue enviado A Antioquía Llegó Bernabé Y viendo la acción De la gracia de Dios Se alegró mucho Y como era hombre bueno Lleno del Espíritu Santo Y de fe Exhortó a todos A que firmes En su propósito Permanecieran fieles Al Señor Así Se ganó para el Señor Una gran muchedumbre Entonces Bernabé Partió hacia Tarso En busca de Saulo Y cuando lo encontró Lo llevó consigo A Antioquía Ambos vivieron Durante todo un año En esa comunidad Y enseñaron A mucha gente Allí en Antioquía Fue donde por primera vez Los discípulos Recibieron el nombre De cristianos Había en la comunidad Cristiana de Antioquía Algunos profetas Y maestros Como Bernabé Simón Apodado el Negro Lucio el Sirene Maneem Que se crió Junto con el Tretarca Jerodes Y Saulo Un día Estaban allí Ayunando Y dando culto Al Señor Y el Espíritu Santo Les dijo Resérvenme a Saulo Y a Bernabé Para la misión Que les tengo Destinada Todos volvieron A ayunar Y a orar Después Les impusieron Las manos Y los despidieron Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Muy bien 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 Bueno Pues Ya tenemos Un super buen Comentarista Y es un texto Padre Junior Al que He oído Que algún Gran teólogo Escriturista Llama El Evangelio O ha dicho Es la palabra Sin afán De ofender Ni nada El Evangelio De los tontos Dice Proclamación De esta buena Noticia Según San Mateo Gloria a ti Señor Capítulo 5 Versículo Del 1 al 12 Llamado también Las Bienaventuranzas O el Sermón De la Montaña En aquel tiempo Cuando Jesús Vio A la muchedumbre Subió al monte Y se sentó Entonces se le acercaron Sus discípulos Enseguida Comenzó a enseñarles Y les dijo Dichoso los pobres De espíritu Porque Dios Es el reino De los cielos Dichosos Los que lloran Porque serán Consolados Dichosos Los sufridos Porque heredarán La tierra Dichosos Los que tienen Hambre Y sed de justicia Porque serán Saciados Dichosos Los misericordiosos Porque obtendrán Misericordia Dichosos Los limpios De corazón Porque verán A Dios Dichosos Los que trabajan Por la paz Porque se les llamará Hijos de Dios Dichosos Los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos serán Ustedes Cuando los injurien Los persigan Y digan Cosa falsa De ustedes Por causa mía Alégrense Y salten de contento Porque su premio Será grande En los cielos Puesto que de la misma manera Persiguieron A los profetas Que vivieron Antes que ustedes Palabra del Señor Gloria A ti Señor Jesús Muy bien Y pues Para darle Esta bienvenida A Padre Junior Oigan esto ¿Por qué? Porque está cumpliendo Treinta y tres años Tratantantant Mi super Y se le fue la pista Me grito ¿Cómo tú Todo un profesional Estás despistado? ¡Jajají! Órale Padre Junior Treinta y tres Ya Está listo Para la cruz Que linda Está la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día El día En que tú Naciste Nacieron Todas Las flores Y en la pila Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Y a la luz Del día Nos dio Levantate Madre Junior Mira que Ya amaneció Y felicitamos También a Madre Isabel Verdad Su mamá Que pues Debe estar Súper mega Orgullosa Y también nosotros Porque le he echado Ganas Y estamos recuperando Sus riñones Que el ufólogo Pues ya les daba Que tenía que ponerse Una ¿Cómo? Catéter Ya para una Hemodiálisis Pero nada más Fíjense lo que es El negocio De la medicina Tres mil Cuatro mil De tres mil A cuatro mil Por sesión Tres sesiones O sea de diez mil A doce mil No pues de por si No salimos Muy bien Pues entonces Felicitando Ayer también Subimos al Cerro del Divino Niño Y pues nos acompañó Le dieron el día Bien Padre felicidades ¿Qué se siente cumplir Treinta y tres años? Pues Quién sabe No es así como que Algo Pues Que yo lo note Así como que Diferente Pero pues bueno Si saber que Es un año más En la vida Un año menos Cerca del Señor Menos de existencia Pues si Porque ya Es un año Más cerquita De estar con el Señor Y pues bueno Es precisamente Este aspecto De El Ser agradecidos Con Dios Es lo Importante Porque pues Muchas veces O los jóvenes Quieren ya Tener más años Después los más Viejitos ya Quieren tener menos años Aunque sean monjitas De todos Sí 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 Pero es Precisamente El aspecto De Lo importante Es ser siempre Agradecidos Con Dios Para poder vivir De acuerdo a su plan ¿Por qué? Porque cuando No estamos viviendo Lo que tenemos Que vivir Precisamente Es cuando vienen Los problemas De depresión Cuando vivimos Atados al pasado O de ansiedad Cuando estamos queriendo Controlar el futuro Que todavía no sabemos Por eso el Señor En el Evangelio Dice una frase Muy interesante Vivan El día al día Porque cada día Tiene sus propios problemas Y salió una canción también Un día a la vez Dios mío Y bien Y Caben estos Treinta y tres años Que Dios le permite Y Aplicar las bienaventuranzas Siendo un texto Tan interesante Como Lo hemos aprendido Que fue el primer Intervención Que hizo el Papa En Brasil En la jornada Mundial de la juventud Y Recomendó Fue la primera vez Que lo hizo así Grande Les recomiendo Que tengan dos Dos textos De la Biblia Mateo 5 Y Mateo 25 Sí Que es Las bienaventuranzas Que si lo vemos De esta forma Podríamos Decir Que Las bienaventuranzas O más bien Ni las bienaventuranzas Solamente Sino todo el capítulo 5 6 Y 7 Del evangelio De San Mateo Que lo podemos Conocer como El sermón de la montaña Jesús llega Ve que está La muchedumbre Sube al montecito Se sienta Y empieza A enseñar Y El texto de apertura Es precisamente Las bienaventuranzas ¿Por qué? Porque Muchas veces Nosotros queremos Vivir según el mundo Y algo que Me llamaba la atención De hecho En la misa Del día de ayer Parte de la humilia Era Decir ¿Quiénes son los locos? En el texto Del evangelio Del día de ayer Llega María Con los parientes De Jesús Aunque el texto Evangélico Dice hermanos El hebreo Es un Lenguaje Muy pobre Que tiene que usar Palabras para Distintos conceptos Una misma palabra Para distintos conceptos Tan así Que también Podemos leer En relación De esposos Que se llamaban Hermanos No esposo O esposa Entonces es Todo este Aspecto Que tenemos Que tener en cuenta De que llegan Los parientes De Jesús Porque dicen No pues es que Ya se le botó La canica ¿Por qué? Porque ni siquiera Se da tiempo Para comer Por estar Enseñando Sus cosas raras Podríamos Decirlo Porque para el judío No le entendía Porque ellos Estaban más En un plano Político Social Religioso Que en un plano Místico Divino Y es El conflicto Y el día de hoy Que iniciamos Porque durante Estos Dos próximas semanas Precisamente Vamos a ver Lo que es El sermón De la montaña Que pues Podemos Decirlo Primeramente Son las Bienaventuranzas Después vienen Los hayes Que se los dirige Prácticamente A los fariseos Hay de ustedes Que no hacen La voluntad de Dios Hay de ustedes Que son nueve Las bienaventuranzas Son ocho Los hayes Del señor Son nueve Y después viene Toda la enseñanza Sobre la oración Y después En el capítulo Siete Viene lo que es La vida práctica Del día a día Que es Todo este Sermón De la montaña Y podríamos decir Que este Sermón De la montaña Tiene que ser En nuestro plan De vida Aunque se dice Que el discurso Programático De Jesús Es precisamente En Lucas Donde lo encontramos Cuando llega A la sinagoga Y empieza a decir El espíritu del señor Está sobre mí Porque me ha ungido Me ha enviado A devolver Perdón Es Se me fue ahorita El esquema Pero es Las cosas Es dar la vista A los ciegos Dar la libertad A los cautivos Liberar a los oprimidos Lucas 4 18 Es el discurso Programático Que es lo que Jesús va a hacer Y podríamos decir El discurso Programático Del cristiano Es el sermón De la montaña Porque nos enseña Primeramente La actitud Del hombre Para con Dios Y con sus hermanos Las bienaventuranzas Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que sufren Porque serán Consolados Bienaventurados Los que lloran Y vienen Estas Ocho Bienaventuranzas Que son muy Interesantes ¿Por qué? Porque Podríamos verlas También en dos sentidos En el sentido De Mateo Y en el sentido De Lucas Lucas Un poco más Terrenal Un poco más En el ámbito social Porque en San Mateo Son un poco más Tendidas A lo que es Lo espiritual Dichosos los pobres Pero de espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos los que lloran Porque serán Consolados Dichosos los sufridos Porque heredarán La tierra Dichosos los que tienen Hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios De corazón Porque verán a Dios Dichosos los que trabajan Por la paz Porque se les llamará Hijos de Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Y luego viene Una novena Que no entra Dentro de las ocho Porque en esta Engloba a todas Dichosos ustedes Cuando los injurien Los persigan Y digan cosas falsas De ustedes Por causa mía Alégrense Y salten de contentos Porque su premio Será grande En los cielos Entonces ya no hay Una reciprocidad Si no es El esquema O el resumen De las ocho Bienaventuranzas Que hemos escuchado Y el tema Es muy interesante De hecho Teológicamente Se le puede llamar Tanto Bienaventuranzas O Tomando su Término en griego Los macarismos Que el macarismo La bienaventuranza Es Un deseo Bien Bienaventurado Seas Bienaventuranza La Es la Bienaventuranza Es como Decir No es el término Exacto Pero es así Como que tengas suerte Porque es para Lo que te viene Vas a ser bueno En lo que viene Padre Ernesto María Carlos Nos dice La palabra en griego Macario Significa Una alegría Profunda E interior Que está Relacionada Con la paz Y el gozo Con esta interpretación Resulta Paradójico De acuerdo Con los criterios Humanos De decir Felice los que lloran Felice los pobres Felice los mansos Y felice ustedes Porque vamos a una pausa Regresamos en un momento Recordando que Madre Dios es amor Y te ama Al verdadero amor No se le conoce Por lo que exige Sino por lo que ofrece De familia en familia Regresamos Monte María Dios es amor Y te ama Compárate De familia en familia Llama a nuestros teléfonos En cabina 689 73 90 91 O 92 Llámanos Muy bien Ya estamos de regreso Y bien Pues es parte De esta Dinámica Y continuamos Padre Junior Entonces Los Maca Los Macarismos Los Macarios Que es Macario El texto En griego Dice Macario Que es Feliz Y es precisamente A lo que íbamos La bienaventuranza Es precisamente Ese deseo Que comúnmente Podemos decir Que tengas suerte Cuando nosotros Decimos Por ejemplo Alguien que va a hacer El examen Suerte Pero es No el suerte De Ahora si Que lanzaré El destino Sino más bien Es Pues que te vaya bien Ese deseo Que se puede decir Bienaventurado O sea Que tengas Buena aventura O sea Que tengas Un buen Proceso Y el Macario Es como Decía Padre Ernesto María Caro Pues es Más profundo Porque es Precisamente La felicidad Y por ejemplo Podemos Aquí tomar A Santo Tomás De Aquino Que dice Para que nos creó Dios Para ser felices Porque la felicidad Que el Señor Viene a darnos No es una felicidad Terrena Sino es la felicidad En el reino De los cielos Que es La última parte Del evangelio Dichosos ustedes Cuando los injurien Los persigan Y digan cosas falsas Alegrense Y salten de contento Porque su premio Será grande En los cielos Es ahí donde Tendremos La felicidad plena Que Pues bueno Santo Tomás Estudiando Precisamente A los griegos Entre ellos Pues el gran Aristóteles Y la filosofía De la iglesia Es la filosofía Aristotelico-otomista Aunque también Está la Platónica Agustiniana Que la platónica Agustiniana La siguen más Un poco Nuestros hermanos Franciscanos Y la iglesia Podríamos decir En general Sigue el Aristotelico-otomista Las dos Nos llevan A lo mismo Y Aristóteles Decía Que el bien De todo Es la Eudaimonía Que significa Esto Igual La felicidad Y Podríamos ver Que también San Agustín Señor Tú nos creaste Para estar en ti Nuestra alma No descansará Hasta descansar En ti Que podríamos decir Llegar a la felicidad Y el Señor A lo largo del evangelio Va a hacer que la gente Sea feliz No En la felicidad humana Ahora Uno podría decir Ay para ser feliz Quisiera tener No sé Mi carrito del año Quisiera tener esto Y no No es ¿Por qué? Porque al final de cuentas Está ese vacío ¿Por qué? Porque Tratas de tener la felicidad En lo que tienes Y no en lo que eres Y el Señor Va a venir y decir Es que tú Tienes que ser feliz Y en este sentido La bienaventuranza Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Y esto Como decía usted Hace rato Es en el sentido De que no hay apegos Y así Podría decir Ah pues es que ahorita Tengo No sé Esta computadora Pero si se descomputa Se va a acabar mi mundo Y no Es precisamente Bueno Hay quien Si hace un tremendo drama Si hay quienes se les acaba el mundo Porque se les Descompone Sus aparatos O porque pierden algo Que tanto querían De lo que hay en las redes No sé si sea verdad O solamente sea Actuados de que El hombre grande Llega con Un marro Porque el muchacho Está jugando ahí Pegado al aparato Y se lo rompe Es verdad Y porque es Una familia Y no es el único video Pero también Porque él Es la casa Del abuelo Y pues Él les pide Que hagan Pues algo Pero este joven Se quedaba Precisamente Todo el día Pegado Y la hermana Pues también Que también En ese video sale O también Unos papás Que Tienen al hijo Pero pues el hijo Nada más Se la vive También en los videojuegos Entonces Agarra Y tienen una Podadora de césped Pero de esas Que es de cochecito Entonces agarran Y tiran Todos sus juegos Y el papá Pasa Y le da Como tres vueltas A los A los discos De los juegos Y es precisamente ¿Por qué? Porque nos Apegamos a las cosas O hacemos De las cosas Nuestro mundo Lo que se dice Y es una frase Que decía Albert Einstein Temo el día En que la tecnología Se apodere De las personas Que no las deje Convivir sanamente Y es lo que puede pasar Ahora a todos Con el celular Y una familia Que una vez comentaba La mamá Pues que estaba haciendo La comida Después de llegar A trabajar Los hijos ya estaban Llegaron Se sentaron En la isla De la cocina Y pues de repente Empezó Que se Escuchó a la señora Que se estaban riendo Pero sin nada Y así como que dijo ¿Qué ven? Y le dijeron Nada mamá Estamos platicando Dice Pero si no están hablando Ah no es que estamos Por el celular Y a qué grado Se puede llegar De que si están juntos Estar platicando Por el celular Y es precisamente Cuando Hemos desencarnado Nuestra verdadera felicidad Que es El señor Que es lo que viene a dar Viene a buscar Que Tengamos Esa convivencia ¿Por qué? Porque Si Sacamos nuevamente A las ideas De los santos San Agustín Que nos dice Es que el hombre No se salva solo Se salva Como iglesia Por eso También El sentido De padre Que sean uno Como yo en ti Y tú en mí Porque la unidad Es lo que nos va a dar La certeza En el sentido Que decía Julio César Que no llegó a ser Emperador Pero pues todo el mundo Lo cataloga Como el primer emperador Del imperio romano Y realmente Él nunca fue emperador Él fue el protector Porque era parte del senado Y fue nombrado Como protector de Roma Pero nunca Al grado De llegar a ser emperador Pero él tenía Esa consigna De hacer crecer Roma Y fue el que se fue A las guerras De las Galias Que se fue a conquistar También parte de Egipto Que se fue a conquistar Parte de lo Mesopotamia Y ¿Qué es lo que pasa? Pues él tenía Una idea muy clara Divida y vencerás Entonces Pues él tenía Esa técnica Y Si queremos destruir Una familia Queremos destruir Una empresa Queremos destruir Cualquier cosa Divida y vencerás Divídelos ¿Por qué? Porque El Evangelio del día De ayer decía Un reino Que está dividido En dos bandos Tiende a la ruina Una familia Que está dividida Tiende a la ruina ¿Por qué? Porque El Señor Nos da la unidad Porque La regla Del Evangelio Y el mandamiento Del Señor Es el amor Y ese amor En dos vertientes Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Que es donde se aplica El segundo Texto Que el Santo Padre Dijo en Brasil Porque el primero Eran las bienaventuranzas El segundo El juicio final ¿Por qué? Porque ¿En quién Vamos a poner Nuestro amor Para demostrárselo a Dios En los que necesitan De ti Y es ahí donde dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estuve desnudo Y me vestiste Forastero Y me hospedaste Enfermo Y me visitaste Encarcelado Y fuiste a verme Y la respuesta De los justos Pero señor ¿Cuándo? Cuando lo hiciste Con aquellos más pequeños Conmigo lo hiciste Y es precisamente El camino De la virtud Por eso San Pablo Más adelante Va a decir Hay más alegría En dar Que en recibir Porque cuando Tú te das Encuentras una alegría Que el mundo No te puede dar Encuentras Esa alegría De saber Que eres útil Para alguien más Y un video Que me enviaron Hoy Muy interesante De un joven Creo que De un grupo De jóvenes En España Y decía Hoy he visto Un ángel Y no tiene alas Hoy he visto Un ángel Y lo vi Entre cartones Hoy vi a un ángel Y lo vi Que no tenía nada Pero confiaba en Dios Hoy vi a un ángel Que no tenía nada Pero lo tenía todo Y habla precisamente De un indigente Y dice Porque ese indigente Confía totalmente En Dios Porque no tiene Ninguna seguridad Que nosotros tenemos Pero tiene la seguridad De que Dios No lo abandona Y al final Decía Bueno pues Ahora Es nuestra Nuestra oportunidad De nosotros Ayudar a este ángel Y dice Porque este ángel Se llama José Pero cuántos ángeles Esperan hoy Tu ayuda Y es cierto También Pues las Por las redes sociales Ahorita que se está dando Precisamente Las posturas Sobre El aborto En distintas partes De De nuestra América Latina Y Salía un video O más bien Unas fotos De un hombre Que pues Va a las clínicas De aborto Y va a los basureros Para sacar Los pequeños cuerpos Los limpia Los baña Para darles Cristiana sepultura Y El sentido Que ahora Nos quieren vender Es de que Pues antes De las doce semanas No somos humanos Y yo decía Pues yo nunca he visto Que de una piedra Salga un hombre O de un chango Salga un hombre O de un cocodrilo Salga un hombre Pues Cómo vamos Antes de las doce semanas A no ser humanos Si ya Precisamente Y la otra vez Estando Pues viendo videos En esta plataforma De youtube A una explicación De El embarazo Como para niños Así como Con dibujitos Y Descubrir Que Desde el primer Momento Que se da la fecundación Ellos Hablan Ya de un ser humano Y dice Bueno pues empieza Así con células Pero ya Ni a los tantos días Ya A los cuatro Cinco días Ya hay un corazón Ya hay un cerebro Y Antes de las doce semanas Ya está un feto Completo Pero Que es lo que pasa Ah pues El egoísmo De Es que si tengo Al niño Me va a acabar Con mi vida Entonces mejor Mejor matamos Al niño Y Es así Yo me libero Y también Veía Un video Hoy Que también Me enviaron De Una joven Que A los Dieciséis Años No a los quince años Tuvo que salir De su casa Sus papás Murieron Estaba al cargo De su hermano Su hermano Que se drogaba Y Pues Tenía la costumbre El hermano De apagar el cigarro En la cabeza De la niña Entonces pues Llega un momento En donde Pues lo enfrenta Y pues El hermano Le saca una pistola Y se la pone En la cabeza Más bien Se la pone En la boca Y le dice Si jalo este gatillo Te vuelo la cabeza Y Entonces ella Pues En ese miedo Sale huyendo Y dice Pues tuve que vivir En las calles Después Viviendo en las calles Pues a los diecisiete años Sufro un aborto Y una violación De la violación Pues veo que La prostitución Es la única manera En que puedo tener Y se mete a la prostitución Después conoce A los diecinueve años A este grupo De feministas Radicales Femen Y ella Entra al grupo Y pues va a estar Y dice Pues es que yo fui muy famosa Y salí en todos los programas Importantes De Brasil Y dice Y tenía La consigna De De descubrir Y hacer Decir que la iglesia Y principalmente La iglesia católica Era el enemigo Hicimos manifestaciones Pintas Pintas Y todo Dentro de las iglesias Y dice Hasta el momento En donde Quedo embarazada Y yo Busco un aborto Y dice Y pues me ayudaron Para darme Las pastillas Abortivas Y todo Pero Pero en el momento En que Yo me las tomo Empieza un dolor Muy grande En mi cuerpo Empieza Un sangrado Que yo me estaba Desangrando En los momentos De lucidez Le hablé A todas Mis amigas Y ninguna Se presentó Y yo Me desmayaba Recobraba La conciencia Me volví a desmayar Hasta que me acordé Del número De un amigo Que le hablé Y dice Y es el único Que se puso A disposición Y dice Y para colmo Era un hombre Y católico Y dice En Brasil Para quien aborta Pues tiene la pena De cárcel Pero también Sus cómplices Y este joven No le importó Y me llevó Al hospital Y se estuvo Seis semanas Internada Para recuperarme Y ella dice Entonces La noticia Grave Que sufrí Fue de que No iba a poder Volver a tener hijos Y dice Bueno Seis meses después Me volví a embarazar Y ya no quise pasar Por lo mismo Y dice Y entonces Hice un comunicado Fue un comunicado Que ella hizo Diciendo de que Estaba mal Y dice Bueno Y es que A final de cuentas Yo empecé A descubrir Que Las mujeres Que están En estos grupos Generalmente Son mujeres Que han sido Abusadas Que tienen dolor Que se sienten En soledad Y ellos te cobijan Pero para ellos Solamente eres Un peón más En En su Prospecto Dice Y todo esto No es solamente Los feministas Sino Son todos los movimientos El movimiento negro El movimiento indigenista El movimiento LGTB Y dice Y todo esto sirve A una Necesidad ¿Cuál es la necesidad? De conquistar el mundo Pero Según sus planes De ellos Y dice Entonces Todos los movimientos A fin de cuentas Son peones De Algo más grande Y más perverso Aquellos que Te pueden Proteger En un primer momento Pero también eres Descartable Y en cualquier momento Te pueden hacer a un lado Entonces Pues es Precisamente Cuando nosotros Estamos más Por buscar una dicha Según el mundo Podemos perder La gran dicha Que es La dicha De encontrarnos Con Dios Y precisamente Hablando con Una persona Cerca del infierno Porque pues bueno Ahora muchos Dicen que Que no existe O que si existe Pero al final Dios va a perdonar A todos Y la pregunta Era bueno Si Satanás Se revela Contra Dios Porque Quiere ser Dios Por sí mismo Pues Que más tormento Que estar toda la eternidad Con aquel que no quieres estar Por eso Inclusive el infierno Es un lugar De misericordia Y entonces Porque es un lugar De castigo Porque es un lugar De tormentos Bueno Porque Pues en el cielo Y si seguimos A San Pablo Dice pues bueno Todo lo Todas las gracias Todas las virtudes Inclusive Todos los sacramentos Terminan en la tierra Aunque Los sacramentos Como el bautismo La confirmación Y el orden sacerdotal Pues Tienen Tienen este carácter En la eternidad Y siempre Vamos a tener Este carácter Pero Si lo analizamos El sacerdote Pues será Parte de El séquito Del señor Pero Que acción Vamos a tener Si va a estar El sacerdote Real Que es Jesucristo Participar en el Si Pero pues Él es el que Ya va a presidir La comunión Después de muerto Ya no vas a Comulgar La confesión Después de muerto Ya no vas a Comulgar Inclusive La unción De los enfermos A una persona Difunta Ya no se le da Porque es Precisamente Para pedir Al señor Por su salud Y para darle La fuerza Entonces Después de muerto Pues ya para que Te sirve una Unción de los enfermos Y dice San Pablo Pues es que al final Nos quedaremos Con el amor Entonces El estar En Dios El estar en el cielo Es precisamente Estar en el amor Completo Y si El amor Completo Es Dios Porque Nos lo dice San Juan Dios es amor Pues fuera de Dios No hay amor Entonces Todo el tormento Es precisamente Por la ausencia De amor Y con donde No hay amor Lo único Que hay es odio Y es precisamente Esos grandes Tormentos Que También Como Una forma De infringir De más dolor Al que sufriste Es Atormentarte Por toda la eternidad Pero el Tormento mayor Es saber Que Estamos Vacíos Totalmente De Dios Y Es natural Porque Si vemos El catecismo De la iglesia Católica Y toda la Antropología Del hombre Pues El hombre Por sí Mismo Es un ser Religioso Podrán 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 decir Que no Creen En Dios Y eso Pero siempre Van a confiar En algo Más Grande Que ellos Grandes Religiones Ateístas Como el Budismo Pues ¿Cuál es su Fin? La iluminación El taoísmo ¿Cuál es su Fin? La paz El Budismo Un poco Más En La Sección China ¿Cuál es su Fin? Pues El equilibrio Entonces Siempre Van a buscar Algo más Grande Que Sí mismos Le llamen Dios O no Le llamen Dios Entonces Cuando Quitas Toda la Confianza Algo Superior Podríamos Llamarle Como Los Doce Pasos Del De Los Alcohólicos Anónimos Creer En ese Poder Superior Cuando Yo Rechazo Ese Poder Superior Entonces Ya No Tengo Sentido Y Es Precisamente El Sentido De Nosotros Es Poder Estar En Dios Para Eso Nos Esforzamos Para Eso El Señor Nos Invita A Realmente Descubrir que La Única Felicidad Está En Dios Por Eso Podrás Ser Pobre Por Eso Podrás Estar Sufriendo Por Eso Te Estarán Persiguiendo Pero Al Final De Cuentas Sabes Y Tienes La Esperanza De Que Estás En Dios Por Eso San Pedro En su Carta Dice Hermanos Estén Alegres Se Los Repito Estén Alegres Aunque De Momento Tendrá Tengamos Que Sufrir Un Poco Porque Nuestra Recompensa Está En El Cielo Y Es Lo Único Que Tenemos Que Tener Este Ejemplo De Santo Tomás Moro Y Esta Película Es Viejita Que Se Llama Un Hombre Del Tiempo Y De La Eternidad Y Es Porque Era Este Sirviendo Dos Somos O Dos Señores No Me Acuerdo Pero Es Algo Así Pero El Punto Es De Que A Él El Mismo Rey Que Era Su Amiguísimo En Un Primer Momento No También Dicen Que Cuando Lo Estaban Matando El Rey Enrique VIII Que Tenía Que Presenciar Todas Las Ejecuciones No Quiso Ir Y Cuando Supo Que Estaba En Este Momento Matando A Su Gran Amigo Estuvo Llorando Pero Es Precisamente Cuando Yo Quiero Para Mí Algo Que No Me Es Lícito Pues Voy A Culpar A Todo Mundo Y En Este Caso Matar A Su Gran Amigo Porque Por Un Capricho Y Es Precisamente Santo Tomás Moro Que Le Dice A Su Familia Miren Ustedes No Se Preocupen Porque Inclusive El Rey Le Manda A Sus Hijas Para Que Le Digan Mira Pues Hazle Caso Al Rey Y Le Dice A Su Hija Mayor Sabes Que No Lo Voy A Hacer Porque Yo No Puedo Negar Mi Fe Y Yo No Puedo Traicionar A Dios Por Mi Rey Hay Una frase Muy Bonita En Esa Película Que Dice Y El Silencio De Tomás Moro Se Oía Muy Fuerte O Más Fuerte Que En Toda Inglaterra En Todo El Reino Su Silencio Se Retira Le Van Quitando Todo Y Pero Él Firme En Su Fe Y En Su Fidelidad A La Iglesia Católica Muy Bien Bueno Pues Ahí Tenemos Una Nada Podría Yo Agregar Padre Junior De Que Tenemos Momentos De Cielo Y Esto Una Frase De Tagore De Desperte Y Serví Y En El Servicio Encontré La Alegría Y Es A Lo Que El Papa Nos Estaba Compartiendo En Este Día Madre Y Y Y Los Tres Pilares Fundamentales De De La Evangelización El Anunciar Pero El Anunciar Realmente Como Debe Ser Anunciado Y El Anuncio El Servicio Y La Gratuidad O sea Dar Gratis Lo Que Si Si Es Precisamente En Sería Una Definición Del Amor No Solamente Desear Sino Ser Parte De Esto Y Van A Encontrar Toda Esa Alegría Como Hoy Tendremos La Alegría De Celebrar El Cumpleaños Número 33 De Padre Junior Y Pues Prácticamente Estamos Ya En Los Últimos Segundos Padre Pues Que Bueno Aquí Tiene Su Super Él Tiene Un Segmento Muy Bonito Se Los Recomiendo Los De Y Pues Uno Se Da Un Buen Banquete Porque Es Una Muy Buena Producción Felicidades Gracias Gracias Y Madre Yasmín Les Invitamos A que Se Queden Con Nuestra Programación A Continuación La Celebración De La Santa Misa Bueno Pueden Seguirnos A través De Los Distintos Medios Montemaria .org Gracias Negrito Y Gracias A Todos Y Este Es El Mensaje Que Se Nos Ha Encomendado Llevar Dios Es Amor Y Te Ama Gracias Por Tu Atención De Familia En Familia Llega A Su Fin Por Esta Ocasión Te Esperamos Mañana A Esta Misma Hora Recuerda Que Dios Es Amor Y Te Ama Bendecido Señor Las Familias También Bendecido Señor La Mía También